Hay una cosa de los Twitter, de la Policía Nacional y Guardia Civil que a mí me repatea muy mucho. Es que intentan parecer simpáticos e intentan hacerse como amigos de la gente, como que están a nuestro lado. Y yo, por mis experiencias, siendo una persona autista, honesta, no he cometido nunca ni un delito, pues la experiencia que tengo con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues no es muy positiva. Ponían el último tuit que he visto, no sé si era de la Guardia Civil, diciendo una foto de cinco en una moto, uno sin casco, y criticando cinco multas y una no es llevar calcetines blancos. Mira, Guardia Civil de Tráfico, por ejemplo, en este caso, aunque me parece que era la benemérita a nivel nacional, o la Guardia Civil, el Twitter, en la que decía esta foto y esta gracieta. A mí me ha parado por lo menos 200 veces la Guardia Civil y nunca en ninguna había hecho nada para que me detuvieran. O sea, no es que fuera corriendo, no es que llevas una velocidad excesiva, no es que me hubiese saltado un stop, no, a ver, la policía en España te para porque le da la gana, porque le sale de los... Y así es. Luego quieren intentar ser buenos y quedar como nuestros amigos. Y están ahí para cubrir el cupo, yo creo. Esto quitando, bueno, ya me imagino que habrá gente que entre en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado intentando ayudar a la gente. Pero muchos entran para tener un sueldo de funcionario y vivir bien de por vida, con sus 14 pagas. Que sí cobrarán el salario mínimo interprofesional, pero ya lo tienen asegurado, con muchos autónomos, no lo tenemos. Y estamos hartos de esta gente que pone multas, pone multas a gente inocente, a ciudadanos, que somos los que con nuestros impuestos les estamos pagando el sueldo. ¿Por qué a quién multa a la policía? Pues al pobre e inocente. Porque con el poderoso no se atreven. Le respondía yo al tuit, al Aguario Civil, es que ya me tienen harto, que a ver, ¿a cuántas multas habrían puesto ellos a un consejero de fomento o a un ministro de fomento? Ninguna. Y todos sabemos, ¿quién ocasiona los accidentes de tráfico? El Estado de las carreteras. Andes que no hay carreteras que están mal pavimentadas, mal asfaltadas, mal señalizadas. ¿Cuántas multas hay por esto? ¿Cuánta gente muere en las carreteras en España? ¿Cuántos puntos negros viales hay? Pero desde hace 40 años, que te compras un tomtom o un GPS o un angel driver, y te dice, punto negro de accidentes. O sea, que están perfectamente señalizados. No me puede venir el ministro de fomento o el consejero de fomento de la comunidad y están diciendo, oh, yo lo ignoraba. No, no. A ver, lo sabe la DGT, la Dirección General de Tráfico, tiene constancia de que aquí se mueren personas. ¿Por qué? Porque está mal señalizado el stop. Porque es un cruce en cambio de rasante. Porque es un cruce en una curva. En León hay uno. Mira, arreglaron la entrada de Renfe para el AVE, pero tenemos un cruce en cambio de rasante y en curva. Podían haber hecho una rotonda cuando hicieron el polígono industrial de Onzonilla, pero a nadie se le ocurrió. Y claro, no ves el coche, pero sí, en un curva y cambio de rasante. El otro día hubo un accidente de tráfico, ahí no, fue en Cazanuegos, en otro cruce que decía que estaban mal, que llevaban años, diciendo los vecinos, los ciudadanos de la zona, que aquel cruce estaba mal. Y de hecho, que ha habido, antes que no ha habido, accidentes de tráfico, porque alguien sale, no ve y plum. Pero ahí la policía y la Guardia Civil no hacen nada. ¿Cómo van a hacer ellos algo contra el ministro de Interior? Bueno, ellos son del Ministerio de Interior. Pero ¿cómo van a hacer algo contra el Ministerio de Fomento? Si todos lo sabemos, que mira, yo sé que el otro día, bueno, hace unos meses, un guardia civil se cayó en la moto y murió. Contra un guardarail. Todo el mundo sabemos que los guardarailes matan. Bueno, no es que lo seamos, es que hay que ser ciego. Yo no tengo ni idea de moto. Pero lo sé, ¿por qué lo sé? Joder, pues, hasta la... Los grupos de motoristas han hecho pegatinas informando guardarailes asesinos. ¿Y qué pasa? Ha venido el ministro de Fomento, el consejero de Fomento de la comunidad tal, y ha dicho, vamos a poner protecciones a los guardarailes, para que si un motorista se cae, pues no le guillotine el brazo, la pierna o el cuello uno de esos puestes metálicos que hemos instalado nosotros, consejero de Fomento, o ministro, depende de quién sea la competencia de la carretera, en esa carretera. No, que me puedes decir todavía, yo admitiría, fíjate lo bueno que soy, que admitiría, vale, pues, es que en esta comunidad autónoma no tienen dinero, y no pueden poner protecciones que llevan décadas, como los puntos negros, que llevan décadas allí y podrían haberlo solucionado, pero para solucionar estas cosas no hay dinero. Ah, pero para poner radares... ¡Jo! ¡Para eso sobra! ¿Hay para radares? ¿Cuántos radares se han puesto en todos los sitios? ¿Y cuánto vale un radar? ¿Y cuántos puntos negros se han eliminado? ¿Qué hace la DGT? ¿Eliminar puntos negros de accidente o poner radares? ¿En qué gasta el dinero? ¿Me da igual que sea la DGT o el ayuntamiento tal? En comprar radares. Pues, ¿por qué? Porque comprar radares les da dinero, a arreglar la carretera, no. O sea, ¿qué les importa a la DGT, al gobierno, a los ministerios? ¿Le importan los ciudadanos? A ver, espera, a Navarro, ¿qué tanto? Ay, ¿qué me importan los ciudadanos? No, a ver, la zona 30 la has puesto para recaudar y para multar. Y has bajado el límite de velocidad de las carreteras para recaudar y para multar. Y si mañana todo el mundo vamos a 30 porque no queremos pagaros el sueldazo que cobráis, 80.000 euros muchos al año, cuando muchas familias de las que multáis no ingresan 8.000 euros, o sea, 10 veces más, 14 pagas allí sentados, pues, bajaréis los límites a 20. Y a 10, y a 5 por hora. Y multaréis a la gente por correr y por ir en bicicleta. ¿Por qué? Porque necesitáis sacar dinero de donde sea. Y la Guardia Civil, la policía y todo... Ahora me voy a meter con la policía, por si acaso, para equilibrar un poco. Pues, todo el mundo sabemos... Uy, las 3.000 viviendas, espérate, yo no sé ni dónde están, pero he oído hablar de ellas. La cañada real. Hay barrios que no entra la policía. O sea, barrios que la policía no tiene huevos a entrar allí. Díselo a los vecinos de Sevilla y todo el mundo sabe dónde está aquella barriera de la Marcia. Porque lo sabemos todo el mundo. Y todo el mundo sabemos que allí se trafica, se venden drogas a plena luz del día. Todo el mundo lo sabemos. Y es que lo sabemos todo el mundo y lo sabe esta la policía. Y hasta la policía os han denunciado. Mira, en este piso, los vecinos del portal, hay narcotráfico. ¿Y vais allí a la policía? No, para... Uy, os matan. Ya sé que ocuparéis poco. Oye, para... ¿A mí me pilláis en la carretera? Oye, te vamos a proponer para sanción. ¿Para cualquier ciudadano? Oye, para... Oye, como... Es que lo que más me ha indignado esta semana, enterarme que la Guardia Civil, 71 personas, o no sé, 76, de estos hippies que estaban allí desnudos, tomando el sol y fornicando, pues, bueno, les ha propuesto para sanción. O sea, unos señores que están en acampado, se meten en el monte, en su grupo o comuna, que no hay... Que... Por no llevar mascarilla. Y por prender fuego en el monte. Multa al ministro de Fomento. En el Punto Negro ahí no ha puesto protecciones. Se mató un guardia civil. ¿Había protecciones en el Quitamilos, en el guardarrey? No. A ver, ¿quién es el guardia civil que tiene cojones de ir a multar al ministro o al consejero de Fomento? Ajá. Ay, es que es poderoso y es político. Al político no le tocamos. ¿Quién entra a las 3.000 viviendas de... Coño, que estás en la playa, en el sur de España, tumbado, tomando el sol y teniendo una narcolanza? Ah, para esto no hay medios. Para esto la policía no puede hacer nada. Pero, si tú eres un ciudadano que vas por la calle sin mascarilla, uy, enseguida te intimidan y te acobardan. Ah, claro, porque se atreven. Con los narcotraficantes esos no. A esos les tienen miedo. A los pobres hippies que no se metían con nadie. Paz y amor. Vamos a multarles. Vete a la cañada real. Ah, los inmigrantes ilegales saltan a la frontera y les ve saltar. Uy, es que claro, igual nos llaman racistas. Claro, él hace algo ilegal y no pasa nada porque es inmigrante. Y te llaman racista y es que eso es malo. Pero un ciudadano español, honrado, honesto, uy, enseguida vamos a multarle. ¿Por qué? Porque le hemos vuelto. Y además nos consta y nos dan así, un plus. En fin, estoy muy cabreado, como veis, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Porque a mí me parece que, bueno, igual no es así en general. Igual son casos excepcionales que he visto yo. Pero a mí me parece que solo se meten con la gente pobre y buenas personas con las que se pueden meter. Que con los peces gordos y los altos cargos, ahí no se meten. y cuando vea yo imputado a un consejero de fomento por un accidente en un punto negro vial que lleva ahí señalizado 400 años y que no lo han reparado y que han puesto un radar para poner radares ahí, dinero de sobra, pero para reparar el peralte, la pendiente, hacer una rotonda o mejorar el cruce. No, para eso no hay. Pues cuando vea yo multados los consejeros de fomento pues yo pensaré diferente de la policía y de la Guardia Civil. Pero mientras veamos los ciudadanos que solo se meten con la gente pobre con los hippies de Logroño no sé dónde estaban o Aragón no sé dónde estaban ni me importa. Pero los narcos de allá ¡Ay! Es que, ojo, nos matan. Los narcos tienen pistolas. Mira, pues si no te metes con los narcos porque tienes miedo y cobras una mierda de sueldo al mes que no te vas a jugar la vida que todo el mundo sabemos que no tenéis material porque no se equipan pero bueno, oye, para no sé cuántos todoterrenos para Marruecos hay, el Ministerio Gobierno de España les hemos comprado toda la flota de última generación para que nos dejen luego saltar los inmigrantes ilegales, ¿no? Y los tengamos que mantener. Bueno, vale, dices, bueno, no tienes medios, no te la vas a jugar porque cobras un salario de mierda, yo lo entiendo, el funcionario, no te la vas a jugar. Pero, si igual que no te la juegas con un narco, no te vengues luego con el pobre ciudadano y te voy a proponer para sanción por hacer una mierda, por no llevar mascarilla, por el toque de queda, por la chorrada, o por ir a 31 por hora por una zona 20. Seamos un poco justos y respetemos al ciudadano que me parece que muchos cuerpos y fuerzas de seguridad no lo respetan. A mí me ha tocado mucho lidiar con la Guardia Civil que me han propuesto para sanación, claro, cuando voy yo con unas pintas con camiseta y tal, yo soy yo, como he visto así, claro, si fuera de traje y corbata como un político, no, me respetaban, pero claro, como vayas como en chándal, ya dicen, nos podemos meter con este porque son así, algunos, ya sé que todos no, pero algunos son chuletas, eh, y eso de ponerse un uniforme se le sube a las orejas y esa gente no, ya sé que no debieron de estar en el cuerpo, pero luego los compañeros no lo denuncian y luego esto se, nadie sanciona a un policía que hace algo malo, se pierde el papeleo y si os tapáis entre vosotros también, esto ocurre también con los médicos, eh, uno mata en una operación pues esto se tapa y no se llega a saber, antes que no se sabieran un montón de cosas que se quedaran cultas, pero oye, el ciudadano de abajo las pagamos todas y esto no puede pasar, o nos tratamos con igualdad, igualdad para todos, o cuando se trata con desigualdad a alguien estamos cometiendo ya una injusticia y que los cuerpos y fuerzas de seguridad cometiendo una injusticia, eh, mejor no apuntar. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!